Estamos en Consumel, estamos en Sumantico en Consumel, tenemos el barco y estamos en Consumel, México, México querido, México lindo y querido Ahora yo creo que estamos, creo que ahí todavía no hemos cuadrado, creo que hayamos cuadrado y vamos a atracar en este muelle, estamos acomodándonos para atracar en este muelle Lo que decía mi amigo Spen, el capitán de la Este barco tiene la gran particularidad y la característica que puede girar sobre su eje 360 grados sobre su eje, espectacular La, la, las preparativas, la particularidad Hay un montón de 168 grados sobre cómo va a acercar ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? No hay ninguna fama, no hay ninguna fama, acercándonos como debemos de hacer la tarea, la tarea hay que hacerla como se debe de hacer. Muy interesante los muelles, este es un muelle interesante, y estamos cuadrando este momento el barco más grande del mundo, el barco más grande del mundo y el barco de mayor capacidad de pasajeros, por consiguiente el más valioso por el número de almas que vamos en este momentico, en este barco, llevamos exactamente en este barco que tuvimos el día de ayer en el puente, 5803 pasajeros, 2 mil y algo, y teníamos 7 mil, 7 mil 900, 7 mil 900 y algo de personas del barco, y de excelencia. ¡Excelencia! ¡Gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir contigo, que es maravilloso! ¡Gracias Dios! ¡Gracias a Dios! Y ayer estuvimos exactamente en la parte más alta del barco, donde ustedes ven esta bolilla roja en un tour exclusivo, de mi amigo Germán, de Noruega, estamos en la parte alta del barco, vamos a tomarnos una copa, una botella de vino, ¡Ahí! ¡Llevemos nuevamente aquí nuestro acercamiento! ¡Vamos a ver cómo está nuestro acercamiento! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!